esto es una locura son las 12 de la noche estoy hiper cansado y acabo de llegar algeciras acabo de llegar a supuestamente sitio de la concentración pero la verdad que solo quiero darme los dientes y me voy a dormir en fin mañana ya seguimos a ver que pasa Hola a todo el mundo y ahora sí que sí bienvenidos a Megnes en Marruecos después del barco del madrugón de un montón de horas conduciendo acabo de llegar a Megnes donde se inicia el rally y mirar 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 lo que se ve por mi ventana un montón de cochecitos clásicos bien guapos que se están preparando y poniéndose bonitos para el rally y además mi Syncro no viaja sola, viene con compañero Bueno a pesar que estoy cansadísimo, que estoy que me duermo y que creía que llegaba el último resulta que no, que no soy el último, aún quedan coches por venir porque he ido bien lentito, porque como ya sabéis tengo que tener mucho cuidado con el motor resulta que el indicador de temperatura no me funciona y por si acaso tengo que ir relajadito voy dentro del hotel a hacer el registro, a registrar a la Syncro, a registrarme a mí a que me den las pegatinas que hay que poner en el coche y a ver el ambiente que se cuece en este primer ride en el que voy a participar no solamente corriendo, sino también un poco contándonos como es esto de un ride por dentro de momento, vamos para allá bueno una cosa importante, a este ride clásico del Atlas no vengo solo tengo copilota y menú de copilota tengo Cindy Motion Hola ¿Cómo están ustedes Cindy? Muy bien, muy cansada después de un viaje intenso y lleno de comida, pero eso no se puede decir No, calla, nosotros no hemos comido en ningún lado Cindy es mi editora o más bien yo soy su cliente entonces Cindy es la que me ayuda a editar los vídeos que también está editando los vídeos del ride clásicos así que, pues bueno, se ha venido aquí conmigo los dos formamos equipo, Pistacho Team Pistacho Team Pistacho Team, vamos a registrarnos Vamos a registrarnos Muy buenas Venimos a registrarnos como, no sé, como algo ¿Qué vehículo traes? Una sincro bien bonita ¿Pero de qué año? Del 91 ¿Es clásico, histórico o en qué estamos? Es viejo Pero me vale como clásico, ¿no? Sí Bienvenidos a la mejor mesa Tres ¡Chao! M3 ¿Qué quiere decir? Medios tres Porque en este caso Aunque yo esté participando Realmente también estoy cubriendo y grabando todo Así que por eso tenemos Medios tres Y poquito cachondeo, ¿eh? Que he colocado el vinilo sin burbujas Que cada vez me sale mejor Estoy aprendiendo Bienvenidos a este nuevo Raid Clásicos del Atlas Decimonovena edición Vais daros las gracias A todos Por estar aquí Y por ese motivo Os pido un aplauso Tenemos con nosotros A un equipo de profesionales Del mundo del motor De categoría excepcional Contamos con gente que tiene 5 paris dacares Y de los cuales nos hemos nutrido Para poder hacer todo esto posible Una mezcla de aventura Una mezcla de competición Pero también una mezcla De que estáis de vacaciones Y que queremos que lo paséis bien Esto es Toyota, chavales Para el desierto Topolla Bueno, resulta que Hay demasiada presión en el sistema Que supuestamente no debería de haber esa presión en el sistema Y eso podría implicar que A pesar de todo Las comprobaciones Si está filtrando La junta de culata No es seguro Pero... Pero podría ser Pero... 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 Venía a chocarte un puño Y te lo voy a chocar igual Pues para darte ánimo Ahora parecerá el segundo En que... En que ya está arreglado Y nos vamos No... Sí Hola Hola, buenos días ¿Estamos nerviosos o qué? Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Es un brazo ¿Cómo vamos? No muy bien señorita No muy bien El sistema tiene presión Estoy consultado al mecánico A ver... Qué me indica Seguramente tengamos que ir más lentos Parando de vez en cuando Que el motor se enfríe Abriendo para que salga presión Esas cosas Muy divertido todo, eh En el primer día realmente de rally Qué bien Pero oye... Caña al mono Caña al mono, caña al mono Siempre caña al mono Bueno... Resulta que la luz LED Que puse atrás Es que fíjate la tontería Es que la cosa más tonta se te complica Pero... Este enganche de la luz LED Veis que tiene como un pequeño escalón Bueno pues este escalón Estaba encajando Perfectamente en la puerta Que de hecho he visto Que se ha pelado aquí Lo que provocaba Era que no podría Abrir esto Y por lo tanto No podría abrir La puerta donde está el motor Entonces claro No... No puede ser Que vayamos Y que yo no pueda abrir Como está el motor Por esta puta mierda Se ha roto el tornillo de aquí Que sujetaba el LED Porque le he pegado un tirón Y lo que voy a hacer Lo voy a sujetar Pues simplemente con las bridas De momento Y a seguir Que esto no puede ser Lo quito Al final lo quito Porque prefiero no tener problemas Total no está conectado aún Así que... Fuera Prefiero quitármelo encima Por si acaso Bienvenidos a Marruecos Sidi Dime Primeras impresiones de Marruecos por favor Muy bonito He visto caminos la primera vez En mi vida Oh... Y la gente muy simpática Y eso es todo Lo que tienes que decir No, de Marruecos Ahora voy al desierto Ajá Y estoy muy nerviosa Ahora que tengo muchas ganas ¿Qué esperas del desierto? ¿Qué esperas del desierto? Arena Wow... ¿Qué esperas de una cantidad de cosas? Muchas, muchas cosas Es que no sé qué decir Estoy muy emocionada Con el mismo momento Todo bien ¡Vamos a por ello! ¡Vamos! Sí Bueno, día uno del radio Hoy sí que sí Etapa uno Tenemos un enlace de 358 kilómetros Que es una brutalidad Porque hay que decir Hasta el desierto Y luego ya tenemos Una ruta de 58 Entonces... Vamos muy retrasados Con el problema que hemos tenido Da igual porque no competimos Pero... Grabamos Eso sí que es un problemita ¡Let's go! ¡Oh! Me ha caído todo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corte! Bueno, os contamos la situación En estos momentos Hemos tenido que parar Un par de veces más Porque... La furgo No está funcionando como toca Eso ha implicado Que estemos los últimos Es decir Incluso el coche escoba Nos ha pasado Porque al final El coche escoba Tiene que atender A la gente que está participando En el equipo Nosotros vamos a ir Dirección la salida Lo que pasa que Vamos a llegar tarde Es decir Cuando lleguemos Habrán salido todos Así que nos vamos a perder Un poco la acción Es lo que hay Por suerte Como no estamos compitiendo Vamos a intentar Atajar Por el track Que tenemos nosotros Y no meternos En la ruta propia Que se va a hacer de competición Y obviamente lo que vamos a hacer Es... Bueno, pues Grabar un poco Donde estamos pasando Para que también vosotros Lo podáis ver Para firmar Intentar agarrar A la gente que está compitiendo Más adelante Y si no Pues mañana Madrugaremos Saldremos los primeros Para evitar ese tipo de retrasos Pero hoy vas a ver cosas Que nadie ve Exacto Hoy vamos a intentar Fijarnos un poco más En los detallitos Bueno Hemos decidido Meternos Por un caminacho Para que veáis las imágenes Que van a aparecer A ver Música Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Música Acabamos de llegar al lugar donde se produce la salida o donde empieza la salida de la etapa de hoy. Bueno, ya hemos llegado al lugar. Bueno, pues como era de prever... Pues no hay nadie. No hay nadie. ¿Dónde está la gente? En fin, ¿qué hacemos? Salimos para él. Bueno, mejor vamos a consultar dónde está el hotel, ¿no? ¿Qué no? Bueno, toda la zona esta por la que estamos pasando ahora es una zona espectacular, súper bonita. Y es una pena que no tengamos dron, pero en Marruecos no se puede traer dron, aunque llevamos dron, pero no llevamos nosotros. Buenas noches en directo desde Marruecos. Bueno, a ver, os cuento, se actualizo un poquito. Hemos ido al taller, tengo que calentar el motor. Parece que ha hecho un poquito de indicios de funcionar. Así que vamos a terminar de calentar el motor para ver si realmente funciona el sensor. Si funciona el sensor, hemos triunfado, porque quiere decir que ya podemos conducir sin miedo, controlando toda la temperatura. Si no, me ha dicho que puede conseguir la pieza, así que si no se soluciona ahora, espero que se solucione mañana. Ahora os cuento que es algo que vamos a hacer. Bueno, estamos con Buddy que está solucionándome y salvándome la vida de la SYNCRO. ¿Es el mismo? Sí. ¿Ah? ¿Es posible que la de la de la de la? El mismo, el mismo. El mismo, sí. El Volkswagen. El Volkswagen. El Volkswagen. ¿Pero funciona? Sí, sí, sí. ¿Pero funciona así, no? Sí, sí. Vais a ir a probar. ¿Pero? Vale. ¿Probar y no hay problema? Vale. Ahora, al abrir, claro, es difícil, pero estará caliente aún, ¿no? ¿Caliente? Sí, no, espérate y dalo. Si quieres lo voy haciendo yo. Lo voy abriendo de vez en cuando para que vaya aflojando. ¿Alguna vez has visto uno así? ¿Este? Sí. Yo mucho he pasado igual de este problema. Vaya aprobado. Sí, sí, lo aprobado, claro. ¿Funciona bien? No funciona yo vaya mandado a este para traerlo igual de este y déjalo este ahí. Ok, ok. Cuando yo traerlo este nuevo, ponemos y ya está. Vale. Ojalá funcione este que está muy bueno. Sí. Ojalá. Ojalá. Inshallah. 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 Bueno, si veis, ahí enfrente estamos en el Toyota Competition. Competition. De aquí en el Souga, el taller de Bali. El mejor taller. El mejor taller. Las mejores personas. Sin duda. El mejor servicio. Completamente. Completamente. Bueno, yo no imaginaba que fueran a tener la pieza que me hace falta para la sincro. La que me ha puesto era de segunda mano, al parecer no está funcionando, aunque ha habido un atisbo, pero creo que no está funcionando, y me ha dicho que para mañana me consigue una pieza nueva. Así que, de lujo. Mañana os contaremos qué pasa. Ahora, directo al hotel. Y a dormir. Exacto. Buen contacto. Pero ahora, con opinión, ¿verdad? La selva